Wow, mira amigos donde me encuentro ahorita, esto es impresionante Wow, me encuentro en lo más alto aquí, en un túnel sin salida ¿Sabías que en la provincia de Jauja existe otro cañón más impresionante? Pues sí, está ubicado en el corazón de Tutanya Un lugar que se ha ido formando desde hace cientos y miles de años Donde encontramos muchas cavernas y muchas de ellas inexploradas También encontramos restos óseos de los antiguos hombres que habitaron este misterioso lugar Así es que acompáñenos a descubrir este misterioso cañón Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva aventura Ahorita me encuentro en la carretera central aquí en la provincia de Jauja Esto es la entrada a Tutanya Bueno, hoy vamos a explorar un lugar muy impresionante aquí en la provincia de Jauja Así que sin nada más que decir, acompáñenme en esta nueva aventura Mira aquí en la entrada amigos que nos recibe Realmente esto es impresionante, mira esta obra de arte Miren lo que tenemos aquí amigos, es un caballo Aquí podemos ver un ave, es un cóndor, mira, bien tallado aquí en estas piedras Y aquí hay varias figuras en todo el alrededor podemos ver Y por allá, no sé si logran ver, es un extraterrestre Miren lo que encontramos aquí, muy hermoso realmente Esto es impresionante, aquí en la carretera central de Jauja a Lima Por aquí tenemos diferentes tipos de piedras, mira Piedras calizas, son cuarzos, minerales diferentes Realmente no conozco mucho de estos minerales, pero aquí tenemos, mira Amigos, es impresionante lo que hacen aquí los artesanos de este lugar Miren aquí, miren lo que tenemos En todo el alrededor de este lugar encontramos diferentes figuras Aquí también podemos ver, todos son tallados Mira amigos, aquí estamos ya en la entrada hacia el puente Aquí hay un puente colgante Bueno amigos, ya voy a cruzar el puente Bueno, esto está muy movidizo, mira Este puente está que tiemblo Mira donde me encuentro ahorita A una gran altura aquí Teniendo en cuenta que este puente es similar a del Cusco Este puente colgante de los Incas Bueno, voy a hacer una pequeña parada aquí Wow, mira donde me encuentro ahorita El río que pasa por aquí ya está seco Ya como ahora estamos en temporadas de verano Listo amigos, terminé de cruzar el hermoso puente aquí Y aquí pues tenemos nuestra bandera roca y blanca Amigos, ahorita ya nos encontramos aquí subiendo por el cañón Y bueno, en este lugar podemos apreciar varios puentes colgantes Bueno, esta es la segunda puente Ahí arriba logro ver el siguiente Amigos, acabamos de cruzar ya el puente Ahora ya estoy subiendo aquí hacia las cavernas Que encontramos en el lado de arriba Pues vamos a explorarla a ver Que encontramos aquí Mira amigos, aquí hay una cueva Y aquí encontramos restos óseos Mira, de una persona, es de un humano aquí lo que encontramos Ahí vemos el hueso que es, creo que es el fémur Y esta es una parte del cráneo Bueno, no vamos a tocar nada Vamos a continuar con el recorrido Amigos, aquí hemos encontrado un cráneo Mira, podéis apreciar bien con la cámara Le han dejado hojas de coca Algo, ¿no? Le han dejado aquí como parte de pago Ofrenda aquí a este cráneo aquí En esta cueva Por todos los alrededores de aquí Mira, esta es por donde está la cueva Encontramos, parece que hubiesen enterrado Algo o sacado algo de aquí Parece que hubiese una tapada Hubiesen excavado de ahí Está fresco, mira, estos enterrados Por todos estos lugares Vamos a continuar el recorrido Hacia el lado de arriba Para ver qué más podéis encontrar por aquí Esta cueva es totalmente impresionante Amigos, mira lo que podéis apreciar aquí Y de arriba ha salido un ave Son... Realmente es una gran altitud Por allá también hay más cuevas Y ahorita más personas están explorando Por ahí Y bueno Aquí llegamos a otra cueva Y vamos a ver qué encontramos Y... No hay nada No hay nada, amigos Bueno Por aquí también podemos ver varias Perforaciones Ya estamos de nuevo en el camino, amigos Vamos Mira, aquí encontramos tipos de escaleras Aquí Bueno, el camino está bien elaborado He llegado a esta parte Bueno, mira Vemos que es un poco Estrecho por aquí Y pues luego tengo que de nuevo Volver a cruzar Por el puente Esta es la tercera puente colgante Hacia el otro lado Porque el camino va como un serpiente Amigos, ya terminamos de cruzar el puente Y este puente se llama Pachacate Vamos a seguir con la exploración ¿Qué más podéis encontrar por aquí? Vemos que en todo el camino encontramos Bastantes restos hostios, amigos Mira Aquí podéis ver Puro montones de huesos Y esto Esto parece un cráneo Pero está totalmente antiguo Esto, ¿a qué cultura habrá pertenecido? Si es a los ausas A los incas A los gentiles Bueno No lo sé Pero ahí las personas Le han dejado hojitas de coca Voy a dejar un poquito De hojitas de coca aquí Ahora sí Voy a continuar En la exploración Hacia el lado de arriba Voy a continuar Por este cañón Mira amigos Aquí lo que podemos apreciar Son apachetas Estos son los que dejan los viajeros Aquí las personas Los turistas Que vienen aquí a visitar este lugar Aquí vemos un montón de apachetas Y bueno, mira Encontramos algo aquí Mira Wow, mira Mira que cosa encontramos aquí Es un animal Un perrito Así deben de haber En todos los lugares turísticos Un cilindro Y tachos Para recoger Los desperdicios Y basuras De los turistas Irresponsables Bueno Continuamos el recorrido Aquí vemos Parece una mariposa Plasmada aquí Y vamos a seguir Con la exploración Wow Esto es Mira Parece una pequeña casa Allá Derivada Aquí también podéis ver Es como una pequeña tumba Una pequeña casita aquí Continuamos con la exploración Realmente increíble Este lugar Todo lo que vamos a encontrar Por aquí Es increíble Aquí también encontramos Mira Lo que encontramos Amigos Aquí Es una pequeña casita aquí Elaborado de piedras El camino Continúa por este lado Y mira el piso Como está Está empedrada Realmente muy hermoso Este lugar Este hermoso cañón Mira Aquí también encontramos Más Cuevas Túneles Túneles Aquí Este es pequeño Pero aquí Encontramos más hojas De coca Todo Y continuamos Pues el recorrido A ver Hasta dónde Podéis llegar Guau Amigos Amigos Esto parece Sacado de una película Mira Qué impresionante Estas cuevas En este lugar En este lugar Mira dónde Mira dónde nos encontramos Mira dónde nos encontramos Túneles y huecos Por ahí Parece tumbas En caso de los Sousas Aquí Bueno un poblador De aquí me ha comentado Que este cañón Ahorita por donde estoy cruzando Se llama La garganta Del diablo Del diablo Inmenso Guau Qué impresionante Esto realmente Amigos Mira amigos Aquí me encontré Una moneda de oro Mira si podéis apreciar Guau Esto es impresionante Mira Es una moneda De oro Aquí Enterrada Entre las arenas Mira amigos Ahora vamos a subir Por aquí Hacia el lado De arriba Guau Esto es impresionante Mira Está totalmente Estrecho Ya vamos a salir De la garganta Del diablo Hacia arriba Arriba podemos ver El cielo Ya Voy a intentar subir A ver si es que logro Guau No sé si me logra subir Hacia el lado De arriba Guau Ya voy subiendo Por aquí Esto es impresionante Estoy saliendo De la garganta Del diablo Aquí Guau Estoy llegando A la cima Amigos Por fin Por fin Puedo ver La luz De nuevamente Bueno amigos Ahora voy a continuar Un poco Más hacia el lado De arriba Subiendo Y bueno En esta oportunidad Yo me encuentro Solo aquí En esta exploración He venido solo También hay algunos turistas Visitantes Por aquí En el lugar En el lugar de Tutangi Aquí En el distrito de Curicaca En la provincia De Jaume Ya estamos saliendo Del cañón Pero aquí inicia Otro cañón Que parece al cañón Que parece al cañón De Chutco O Chutco Como sea que se llame Se parece mucho A ese cañón Amigos Continuamos subiendo Por aquí Bueno Me dicen que hay un túnel En el lado de arriba Hay una tumba también A ver Vamos a ver Si es cierto Vamos a seguir Con la exploración Extrema Wow Mira aquí el cañón Como se ve Desde esta parte Este todo es el cañón Impresionante Bueno Yo solo Ya voy a continuar Todos los visitantes Ya se están regresando Ahorita me encuentro Solo aquí Yo soy todo un aventurero Sin miedo a nada Pues Me voy todo Wow Por aquí hay pajonales Y pajonales Wow Desde aquí ya podemos ver La parte de la cima De arriba Otros pueblos Y muchas cosas más Ahorita me encuentro Aquí en la cima De la montaña Prácticamente Atrapado en el cañón Y mira amigos Todo esto es Totalmente Impresionante Este camino Está totalmente Estrecho Si yo me caigo Me voy de frente Hacia abajo Hacia el cañón Hacia la garganta Del diablo Bueno amigos Voy a continuar La subida por aquí Por este camino Estrecho Bueno También quería comentarles Que Mi mochila No me ayuda Nada Está muy pesante Y no me ayuda Mira donde me encuentro Ahorita En el rincón De una cueva Muy estrecha Wow Ya listo amigos Wow Mira Está totalmente estrecho Este lugar Desde la base He subido hasta aquí Y mira amigos Aquí ya Llegué Al túnel Bueno No sé Que habrá aquí Ahorita me encuentro Solo en este lugar Wow Esto es impresionante Voy a ingresar A este túnel Subterráneo Creo que es No sé Si me encuentro Aquí con un león O algún animal Por aquí Wow Por aquí mira Ahorita no traje Linterna No sé Que habrá Por aquí Bueno Esta es la Base ya Del túnel No hay nada Por aquí Quizás por aquí Hay enterrado algo O por aquí Mira No hay nada Pensé que este túnel Continuaba hacia el otro lado Pero No Hasta aquí no me llevé Bueno voy a salir de aquí Wow Este túnel sin salida Aquí parece Vemos como escritura No sé si podéis ver Son escrituras No sé Qué significado Tendrá Hay varias escrituras Aquí En la piedra Bueno ya estoy bajando No hay nada Por aquí Wow Mira amigos Donde me encuentro ahorita Esto es impresionante Wow Me encuentro lo más alto Aquí En un túnel Sin salida No tiene salida Y aquí veamos Mira estas hermosas plantas Que crecen aquí Y bueno Voy a continuar Con el recorrido Ya hemos bajado De la de arriba Ahora Vamos a continuar Hacia el lado de abajo Mira donde estamos ya amigos Continuamos el recorrido Y por aquí Seguimos encontrando Más Casas Parece que son corrales No sé Muy antiguos Y bueno Voy a subir Hacia el lado de arriba Aquí vemos rastros De animales Que es de la vaca Bueno aquí los pobladores Crían pues Esos animalitos Aquí la vaca Y bueno La vaca más luz A esta cueva En tiempo de lluvia Para dormir Cuando hay mucha lluvia Ahora no vemos Nada Mira aquí lo que Encontramos amigos En el camino Es una casa Muy antigua Creo que Estos usan Los pobladores Aquí por temporadas Cuando vienen A cuidar Sus animales Pues si mira Voy a ingresar No hay nadie Ahorita aquí Esta casa Realmente Muy antigua Aquí vemos Un pequeño fogón Y no tiene techo Bueno Voy a salir Bueno y aquí vemos Como especies de corrales Y esto lo usan Para Cerrar Cercar a sus animales Aquí vemos Los rastros De los animales Mira esta cueva Como es Sorprendente Realmente Y hemos llegado A la cima Ya se terminó El cañón No 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 se terminó El cañón continúa Pero ya será Otro cañón Pero Creo que hay más cañones Por parte de arriba Y bueno No se que habrá por ahí Bueno amigos Gracias por acompañarme En esta nueva Aventura extrema Aquí en las alturas De Jauja Exactamente En Tutanya Bueno Si te gusto el video No olvides dejar Tu hermoso like Dejar tu comentario Y suscribirte a mi canal O seguir la página Y conmigo será Hasta una próxima Aventura Chau 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 Gracias por ver el video.